Hola que tal, ahora lo que pretendemos hacer es obtener los ratios Z de los diferentes municipios, de los 262 municipios de El Salvador pero cuando tenemos solamente una variable es decir, habíamos planteado en un video anterior que el PIB per cápita estaba compuesto por dos variables PIB entre habitantes pero que hubiese sucedido si solamente hubiese querido obtener el ratio de los habitantes o del PIB o de otra variable que por ejemplo en este caso voy a utilizar como la variable que tenemos por acá voy a elegir alguna que pueda tener sentido pensemos en el IDH es solamente una variable el índice de desarrollo humano bueno en primer momento lo que debería de hacer es copiar el IDH por cierto, nuevamente no hay que dejar de insistir que esto está ordenado en este caso por departamentos las tablas originales los cuadros originales que se nos dieron están con este ordenamiento de código por departamento uno, uno los primeros doce municipios conforman el departamento de Aguachapán y luego vienen los municipios de Santana luego los de Sonzonate, etc. bien este ordenamiento es el original y es el que debemos de conservar si lo modificamos mala cosa porque entonces lo que calculemos no va a tener mucho sentido regresando acá al IDH que insisto es solamente una variable ya no es una variable compuesta como el PIB per cápita que era PIB entre población sino solamente es una variable la copio y es del 2007 la pego y en este caso vamos a obtener la media nacional nuevamente será la idea es el IDH del municipios y entre el IDH nacional el IDH y pues está aquí de Aguachapán en este caso 171.5 pero el índice nacional no lo tenemos entonces habría que calcular como lo calculamos pues hacemos un promedio ponderado ponderado en este caso por los habitantes en este sentido podrá discutirse otro ponderador pero este es el que tendría más sentido estaríamos hablando que si el Salvador si el Salvador tiene imagínense en un caso extremo el 90% de la población el IDH que tenga San Salvador San Salvador la capital imaginémonos por un momento que atrape el 90% de la población bien lo que suceda en términos de IDH en San Salvador digamos que tuviese 0.72 pues va a pesar mucho y el promedio va a estar muy cercano el promedio ponderado estará muy cercano al 0.72 por eso es que estamos planteando el ponderador de habitantes entonces me voy a un cuadro y busco población pero la población del 2007 vamos a ver la población del 2007 aquí está bien 2007 ahora bien creo que ya tengo en este caso las participaciones es decir en este caso tendría yo la sumatoria de toda la población del 2007 ahí está son 5.820 5.829.988 es la población de El Salvador para el 2007 ahora bien tengo que obtener la participación como el valor este valor que está aquí entre la media nacional este valor entre la media nacional y así sucesivamente este entre la media nacional me parece que esto ya lo tenemos déjenme ver Z población no bueno no lo tenemos acá no importa lo hacemos aquí lo podemos mostrar ahí está la población y también por supuesto podemos hacerlo aquí el total de la población ahora obtenemos la participación de la población en este caso será este valor dividido entre este para fijar el denominador en este caso 5.820.000 19.000 etcétera le pongo un F4 solamente una vez en este caso pesa casi 2% le doy doble clic aquí y ya tengo todo en teoría la suma debería de dar 1 debería de darnos 1 vamos a ver si es cierto ahí está 1 o 100% es la suma de todas estas participaciones ahora bien lo que yo voy a hacer es obtener o hacer la multiplicación le voy a poner simplemente F como frecuencia pero bueno puede ser cualquier otra palabra o letra multiplico en este caso este IDH de Aguachapan por su peso en los habitantes y me da este valor va bien que sería la contribución a la media nacional por cierto la contribución a la media nacional copio esta fórmula así tal cual dos veces clic aquí y luego sumo todas estas participaciones o contribuciones mejor dicho y me da 0.68 ese 0.68 es la media ponderada del IDH sería la media nacional que sería en este caso 0.68 sabemos que el IDH mientras más grande mucho mejor tiene un desarrollo humano mejor si se acerca a 0 tiene un desarrollo humano peor en este caso tiene 0.68 la media nacional ahora queremos comparar la la el ratio Z que sucede en Aguachapan respecto a la media nacional este valor fijamos también con F4 en este caso le voy a poner dos decimales pero para el caso de Aguachapan Aguachapan tendríamos que es 5% mejor en términos de IDH a Aguachapan eso es lo que nos dice el IDH que Aguachapan tiene el municipio el municipio de Aguachapan tiene 5% más que la media nacional le damos dos clics aquí ya tenemos el ratio Z y IDH obviamente esto ya se puede mapear para nuestros fines esto lo podemos copiar y con el ordenamiento que tiene el cual no hemos modificado no hemos transgredido o modificado el orden de los municipios el orden original de tal forma que podemos copiar esta columna G tal cual acá o la podríamos copiar y esta es la forma de cálculo del cálculo de los ratios pero con una sola variedad que en este caso es el IDH podría pegarla aquí no lo voy a hacer pero se puede pegarla aquí y ya esto se puede utilizar para mapear bien de esa forma entonces mostramos cómo obtener la media ponderada de una sola variable no de dos como teníamos acá teníamos dos variables el PIB y los habitantes y aquí en cambio solamente tenemos el IDH entonces ahí está la forma de hacerlo para una sola variable el ratio ok y dejamos aquí la forma de hacerlo